Joder One shot al terreno, si No le he visto ni un minion, cabrón Bueno, la olla es presa A ver se empieza a reír Ahí el cochinillo De casa de indígena más este y este Yo llevo... Ah, no te pongo el calosito mucho así No, por favor No, no va a caer ¿A dónde pongo? Ya prestemos en el equipo Hazme unas judías Por favor que me baste pulito Tu ganada Lo voy a poner al principio del vídeo Estamos en minuto 23 Estas son las runes con Annie Support Pero vamos a ir con Mejora Glacial, vamos a probar Ya sin Mejora Glacial, Galzado Mágico Entregar galletas, Perspicacia Cósmica y de secundaria Brujería, Banda de Mana, Trascendencia, Ataque Fuerza Atable, Fuerza Atable Y luego en defensa, Resistencia Mágica Porque no sabemos el equipo enemigo Y el support enemigo suele ser un AP Es arte guapo que pasa gente A ver, aquí estamos con Annie Support Vamos a ver qué tal chicos Os dejo las runes en la descripción Aunque la tenéis al principio del vídeo Y vamos a ir con Annie con Mejora Glacial Porque vamos a probar qué tal es Por eso Laura se ha pillado hace Puedes saludar Laura Hola Pues hi Joder La olla es preisabra Joder tío Es que se ríe así hace Hace un cochinillo Juan está haciendo Lo único que le parece que es Como un coche bebé que está derrapando Si, 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 si O sea Que todo el mundo me hace bullying Es que me hacen bullying Porque me río rano Uff, 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 uff Ostias, me ha jodido pero bien ahí Toma básico, Glacial Vale, esta tía acabo de intear y acabo de hacer todo esto Hay que tener cuidadito Ahí me ha adelantado demasiado Cuidado, vale, yo no soy nivel 2 en la putada, espérate Ahí, mejora la Glacial Pues si, debería tener más cuidado Es que soy un malfa y te voy a tardar en tener el nivel 6 Y si sea el último pacón que va Si, si, eso Es que Karma ha tocado mucho a las bolas también Claro, te veo por ahí y digo Vale, si bien el Ramos no lo cargamos Pero claro Me estoy pensando que el Ramos A ver, a ver, a ver Toma, mejor a Glacial Me ha dado una hostia Joder ¿Qué coño? No se yo si lo doy mejor a Glacial Rental todo más con el... Con el bot que nos ha tocado A ver, no en todo No tiene tanto daño Pero como yo pillé daño Estamos muy jodidos Es que me jode la Karma Es que no me jode ni en un puto básico Vamos, eh... Topside Cuidadote, a ver si... Bueno, a jugar defensivo A ver tu jungla A un Ramos Hacerle contra el jungla A un malfa y justo en este campamento Lo duro Voy a subir la Q De tercera, vale Ahí es todo En vez de la E Uy, mejorada Que joder, tío Que pesadilla Vale, toma, mejor la Glacial Nooo Tengo el Stump, vale Puede hacer Flash y tal Pero... Voy a guardarlo porque si no Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mira, y te va a ganar... Bueno, estará... Está vizcate aquí No, pero ahí ya lo tengo controlado ya Ahí está Pasiquito Mira, y fijo que el cangrejo está hecho Yo creo que subió un vídeo a mi canal con... Con... Con Akai Super con Glacial Joder Joder Yo el último vídeo que subí del LoL a mi canal fue el de Vaigar La remontada Y creo que estaba mal Y se acaba de llevar un... Una towerita Malísimo Esta fiera, eh Vale, bien Ahí le da bien Vale Sube doble Que quieres arrancar los... Los arbolitos, eh Deforestación Gracias por seguirme en mayo Se agradece Deforestación tú Pin... Pinómana Oye, que yo he hecho hielo, no fuego, eh Que voy con la kiendani Oh my god Mal... 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 Ahí No, si a mí no me llega Ok Seguro que fue esta la que jodió el Amazonas Lo has quemado tú, ¿verdad? Pinómana... Vale, a ver No... 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 No, no... Joder... Vale, cuida para el Rammus eh Lo acabáis de ver por ahí abajo Si... Hostia, 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 pues retirada yo creo, miedo me da, ese puto me da miedo Voy a intentar subir a nivel ser lo más rápido posible y comprar más pena haciendo Encima va con la skin de Val, el balón de fútbol, no sé por qué, le tengo un puto asca esa skin Ay, lo bueno Ese está en infernal, lo más seguro es que nos intenten joder en bot y luego vayan al Drake Hostia, todo no, me cago en la puta, tiene prender otra vez Me muero, en serio, me cago No me fío, derramos Vale, tengo galletita, estaba esperando a que apareciera la coña Ya sabéis chicos, minuto 6, galletita Hasta 3 minutos, hasta minuto 12 Yo y mi voz de anuncios Si, 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 vas a hacer los saludos de todos mis vídeos Yo lo veo, eh, yo lo veo Vamos comentarle de que la runa Ese arte guapo ¿Qué? ¿Coño? ¿Que es voz de atriporno o qué? Por favor, voz de niño pequeño no, por favor Ay Dios Ha sido voz de Google Traducción pero en plan bitch Si, 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 me he dado cuenta Ya sabéis chicos, ya que vamos con mejor la glacial, vamos a intentar peones de cinturón Hex de primera yo creo Ok, bañamos super con dos cojones Y luego sombras gemelas Y si con este del 6, si todavía se queda aquí mal, vienes y no la crecemos Yo voy a ir al campo del río si te vienes Va, que vamos en bot Colmillo a escarchar Y a partir de ahí, si el cinturón yo creo Este, el cinturón Va, ha sido por él ¿Voy a gastar la W? Ay, espérate No, 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 no El Hex, que diga, el GLP Y así nos pillamos, ha pis lo perdido Si, si, se me fue la pinza No era el cinturón, era esta, vale Se me ha ido el El Hex GLP 800 Dispara una ráfaga de proyectiles El otro es que explotan en la primera unidad Atacada e inflinge, etc, de daño a habilidad Y tiene un 40% de sufrimientos Los enemigos alcanzados sufran una ralentización Que se va reduciendo Así que entre esto y mejora glacial Te cagas, no se escapa Ni puto piter La putea escanilla aguanta poco Así que a lo mejor me la tiré en mi nación de tanque y todo Ya veré, ya veré Dale, ahí está Joder puta Ha perdido al gordo, ¿verdad? Lo cogí Y eso lo perdías ¿Qué te apuestas? Tengo el stone ahora, ¿eh? Cuando me active la E Hago un EQ Es un truco ganar ni vale, chicos Intentad no tener el stun Intentad que no lo vea el enemigo Justo antes de tirar la Q Tiréis rápidamente EQ Y como es una habilidad de la E Ya de por sí Tenéis el stun y Y ahora, nada No he llegado Tengo la ulti ya, ¿eh? ¿Hago flash? No, 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 no Tengo R también, ¿eh? Vale Vale, yo diría Focus Karma quizá Es más matable Más bien Focus a quien pillemos Buenísima He pillado ulti justo Eh, ¿qué coño? Eh, ¿qué coño? ¿Qué coño? Así que ha sido súper guapo, sí Vale ¿Qué pasó? ¿Bot? Que nos ha salido todo mal Pero bueno, ellos también, así que Tengo el stun, ¿eh? Vale, aquí está Nos ha salido todo fatal, ¿eh? Eh, tu ulti se ha ido a Cuenca O sea, yo tengo una R de mierda Tu ulti a Cuenca Mi ulti a Parlan Joder, macho Dios Mira, mierda ¿Qué coño hemos hecho ahí? Si tuviera electrocutar ahí habría Si habríamos matado Pero ella no tiene nada Y yo tengo genialidad No Eh, Rammus Rammus va a bajar, ¿eh? Que baje, que baje No, que lo baje, coño Que lo baje ¿Ves? Míralo ¡Oh, corre! No, no, no No baje, no baje Que lo baje Que lo baje Que lo baje Te lo quito, ¿eh? Corrí Ah, te tiro a la E justo Hijo de puta Asqueroso Puto Nah, cuidado, vámonos Se van a hacer el Drake ahora Es la putada Buah, aunque Rammus no tiene mucha vida Y estos tampoco, ¿eh? A lo mejor no se lo hacen Y no me lleva para el capítulo Es la putada Pero bueno Pues otro librito Pinks Ya sabéis, chicos Siempre que podéis compras un ping porque porque si un saludo boris se como gago compras un ping añade leope a tu nombre pero vamos a estar en bot no? si pero se movio ya hace un rato tengo la ultima no? voy a enterar un poco a ver si puedo coger una placa que gana de T1 W y que dame los minions? mmm que ganes pero bueno tu quieres que esta con penetracion a deceso porque ha empezado hoy? termine verdad? vale tengo un lesto ese se vale erra muy chico para que quiere el bien te bajas casi al final de los etos vale? porque hay mucha gente que guarde a esta zona por cierto he visto que se sancion un focus a ti en plan a tope de mi pasa ya tal puto cual cuida que Rammus esta bajando eh? estoy casi seguro no 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 vale esta tira la ulti ahora eh no 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 ahí es tuneado a la otra porque creo que matamos a los dos si ahí esta va leí de a meter el básico pero joder macho es que para los básicos de Annie no tarda ni nada en sacarlo su puta madre vale cuando vas en línea perfecto pero cuando no vas a usar la tibers le ponemos la E ya sabéis que si te pones la E y esta tibers se lo pone el también vale hay unas placas dos placas no? nos sacamos yo creo si si es probable si porque caen 4 minions si esta de puta madre perfecto voy a guardar el break ahora vale ya estan aqui me queda unos cuantos minions voy 003 la cosa no va mal ostia mira quien esta aqui hola zorra a romper el guard ten cuidados eh ten cuidados eh que no tengo mucho mana tampoco no tengo la ult eh hasta dentro de 20 segundos nada yo 20 va me quedaria regenerando mana que tengo 3,8 de regeneracion de mana que no esta mal no esta mal el combo este eh los dos de hielo y y y otro guard que pone ahi mira que es cabezona la no dejamelo dejamelo siempre se le deja el al support putas cosas reporte pero 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 a ver que tienes contra mi vale me ha quitado un guard me ha quitado un guard reporte me gustaria poner el guard y romper el pin que tienen ellos porque no tienen mas pueden hacer flash ulti eh flash ulti eh a tomar por culo dime que muere no 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 me lo creo si muere vale perfecto 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 tengo la cuba eh si te lo quieres hacer tengo el stun ahora activo puse ahi a full y ahi esta tengo para arriba eh no te han quedado mas eh que no te ulti eh nada ostia joder ahi me ha quitado podemos calcular mal si me parece que me toca la fiera primero vas a pusear esto rapiamente esta cual vale yo no se si soy la unica subnormal que me hago de primera el anillo de doran god si si lo eres no lo dime really vale vas a romper el pink y nos piramos aunque vale ostia ni de coña joder susto me da vamos retirada nada guardeo dragón y me pira hasta luego pero hay que calma no me joda el vaqueo porque esta viniendo bueno no le da tiempo a jodermelo pero el pink si me lo jode vale tengo el hex perfecto ya tengo el hex eh chen 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 heeeex chen 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 Luc que crees que seria buena idea si esa Luc se the currando en violarla un poco barrera no tiene vale aver un saludo este simon es otro un saludo simon ¿que te dejes me matar al jungla tupe? ändicano he Que quiero trajerle a esto. Vale, voy a hacer más fácil. Pues yo tengo flash y en 10 tengo... No, no, espérate. Tengo R. Vale, buenísima. Me ha encantado. Es que Malphite Gungle me encanta. Y yo con la habilidad y no la utilizo, el objeto. Yo soy gilipollas. Yo soy gilipollas. Mira que digo... Lo voy a guardar porque creo que... Menuda mierda. Joder, si es que... Si los he iniciado, he dado por culo con eso. ¿Te podemos hacer esto, Malphite? Esto es lo que pasa cuando... Nunca juegas con este GTA. Si no tengo tampoco es muy... Ahí el ping no lo había puesto. Fíjate. Me estoy sintiendo fatal. El Yasuo quiere intentar hacer cosas y yo ahí... Me iba a comprar CDR, pero es que mira que gordo majonito no he comprado la tienda. ¡Hostias! Imagínate si me hubiera... Imagínate si me hubiera pillado esto antes. ¡Moder rap! Estoy bajando. Aguantar. Tengo teleporto, hostia. Aguantar, aguantar, que yo ahí llego fuerte. Sí. Están muertos, están muertos. Sí. ¿Está tú? Cuida que está Lux también. Es el conejillo de India. Tengo el objeto, eh. La verdad es que... ¿Por qué coño lo lo he usado? Pues no sé por qué. Coño. ¡Ah, joder! ¡Qué susto me ha dado yo! Malphite, coño. ¿Cómo se cuentan los tres? No tienes flash, mierda. Tengo una karma y dije... Quiero un escudito. Podríamos ir a Drac ahora, eh. Una mala idea. No llego. Yo tengo la ulti, pero es que... Yo voy a tener flash. Se cagan. Si tiras la ulti, Malphite... Malphite, si tiras una buena ulti... Tiro yo la mía luego. Yo tengo R. ¿Por qué no vamos a... Avísame de cara. Si, al Drake, al Drake. Está por culo. Está presta de este video, creo. Mi guard. Gracias. ¿Qué jugamos con el Dracke? Que Sahu no quiere. No nos hace caso. ¿Por qué no venís al Dracke? Y por qué no hay nadie, ¿no? Si, nos están rompiendo... Pues nada, te ayudo yo. Ya que ni puto Peter viene. Yo me quedo con el caso. Joder, el susto me ha dado el Dracke de Luxe, coño. Si tiras a Kai'Sa. Vale, que alguien va aquí y vaya a top. Que alguien va aquí y vaya a top. Vas a pushar tú y yo, ¿no? A ver si. Tengo la ulti, yo creo que se la podemos hacer. No creo que tenga un WhatsApp por aquí. Además, tengo el item este. Con suerte. ¿Dónde está? ¿El red está? Me hace como que no estoy. Me hace como que está solo. ¿Qué? Vale. Eh... Quedan... Un poco segundos para el red 2. Pero aquí le vas a hacer mal, ¿o qué? Vale, tengo flash, eh. Flash ulti puedo hacer, eh. ¿Flash ulti? Yo estoy iniciando lo que no quita tanto. No tienes que esquivar al Dracke propio. No, puto Stun Deluxe. Me cae una puta. No, ahí. Fior está en bot. Y Rammus. Está. Pues... Ahí, Rammus. Oye, si le hacemos bien un pedazo de combo... Sí, 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 pero... Lo hemos hecho como el culo, pero sí. Y ahora vamos a por sombras gemelas, pero antes vamos a pillarme las botas. Sinceramente estoy por pillarme. Bota movilidad, flipa. Porque estoy... Es porque estoy todo crazy. Vale, vale. Como quita. ¿Qué mal a mí? A ver, sombras gemelas. Vamos a para ello. Ok, vale. Muy tristet. Y cierro. Se me está jodiendo los cascos. Este de aquí, el de izquierda. Putada. Buenabuena. Sí, puta mierda. Yo estoy llorando, lo que tarde en llegar. Esta puta. ¿Qué marcho ya? Que mierda, que no se murió la Lux, tío. Ya, ya veo. Shit. Pues mira, si os quedáis ahí, voy yo a bot y echo el horadlo. Yo tengo ulti. Si hace, tira una buena ulti. Pues me voy a echo a bot y echo el horadlo. No tiene la ulti, vale, vale. Y consigo ese bomba de reta. Pero tenéis que pusear ahí a muerte, ¿eh? Vale. Esto, cabrón. Vamos a pusear esto. Lo voy a hacer y se ha muerto. Hay tres en bot, ¿eh? Ojo, que os cargáis a los dos. Joder, mierda. ¿Sabéis que es hacer trucos de magia? Me alegro. ¿Tendrá alguien a farmarse esto? Paciente, paciente. No, 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 paciente. Que ya no sé. Rammus, 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 Rammus. ¡Eronimo! ¡Ja, ja, ja! Toda por el... Joder. Joder, esto es privarón. Yo creo que sobraba a mí este, pero bueno, Diego, por si hace flash, ha dado por culo así. Yo creo que sí. Vale, tengo el tibers. Vamos a balón. ¡Socor, support! ¡Joder, vea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Cuidado con lo que me dice el chavala. Te reporto. Venga, dale, que quedan 20 segundos para que Rammus salga. No. Yo esperaré en el arbusto a que alguien pase. Voy a ver, voy a ver. Vale, pero cargas, ¿no? Esta porfa. Esta partida se gana. Este está ganadísimo. Ya tú, 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 tú. Estás reventando. Yepa, yepale. Yepale. No te vuelvas a meter. Vale, perfecto. ¡Pifiora! ¡Pifiora! Se va a morir por quitar el ping. ¡Chias, qué mancos! Esto... ¡En serio! ¡En serio! ¡En puto serio! ¡En puto serio! Decidme que ha sido todo un sueño. Déjame en mi... ¡Oh, cabrón! ¡En serio! Te debo un one shot ahí a confiar. ¡Joder! One shot al terreno, sí. No le había dado ni un minion, cabrón. Bueno, la olla express. Ahora se empieza a reír. ¡Ay, el cochinillo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Casa de Indica más este y este. Yo, yo, yo... Ah, no te podemos ver que lo hicimos así. ¡Cago, por favor! ¡No vas a ver! ¡Ja, ja! ¿A dónde puedo? La puto ya prestemos en el equipo. Hazme unas judías. Por favor, que me baste, pulito, tus ganadas. Lo voy a poner al principio del vídeo este momento. Estamos en minuto 23. ¡Esto, cortalo, por favor! 23, 23. Momento... No, pero el principio del vídeo tiene que... ¡Oh! No, 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 no. Tiene que poner... El saludo del otro... Sí, 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 sí. Pero no, no, no. Yo empiezo con esta parte. Y luego ya, entonces... Hago el léser de guapo y esas mierdas. Pero... De primera vez va a salir este momento y... ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Mierda. Por rirme tanto. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Lo único que puedo hacer es ir a porfía ahora. Tratar este momento. Así cuando te queda de ulti. Tenía el objeto, pero vamos. ¿Qué lo iba a hacer? Es que me han venido todo, no. Lo siguiente, tío. Vale. Fiora no tiene ulti. Y creo que Keiza tampoco. No sé si me ha saltado con la ulti. Pero fallo mío. Y todo por las risas. Ayuda. ¡Oh, tía! ¡Me he columpiado! Ya, me he dado cuenta. Bueno, al menos... Me he columpiado. ¡Hostiado, me! ¡Hijo de puta! Vale, son hermosas gemelas. Lo tengo. Perfecto. Un pink. Siempre llevad con vosotros un pink. Yeah. Oye, lo peor de todo esto es que lo de que me malas el varón es verdad. Tienes tenido de doble, tío. ¿Ves una mierda? Mira que también teníamos el varón. Te gana la mía en la atmósfera. Ah, no. Te lo llevamos a trabar. Ay, Dios. Vale, tengo... Tengo sombras gemelas, eh, chicos. Tengo sombras gemelas. Y tengo flash. Va. Esto es una kill. Para mí. Ya verás. Esa es una kill free, por favor. Por favor. A tomar por culo conmelo. Esa persona que habla ahí tiene voz de porre. ¿Quién de ellos? Nunca ha fumado un porro, ¿eh? Esa es, 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 es. Pero una voz de porre, ¿sí? ¿Qué va, tío? Yo sí, yo sí, no la tengo. Yo sí. Una voz de porre, ¿sí? ¡Hel! ¡Hel! Coño, no, 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 no Vale, ven, ven Voy, voy Ahí está, vámanos Le da esta, eh Va, va, va Que bueno somos, coño Y lo del coño de mi es Coño de la madre Lo del coño de mi es Buenito ¿Quieres poner muchas cosas? Pero es que ese gameplay no... Es que lo del... ese gameplay... Pero... pero... ella de donde es? Latinoamericana seguro Nooo Esa es villana pero vive en Suiza creo Andaluz Pues lo me ha dicho Pero vivo en Suiza Mi madre estuvo viviendo en Suiza Hasta los 12 creo Ya sea yo Yo soy canario Casi andaluz Vale Sombras gemelas eh, vamos eh No, 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 no No, no, no Ahora si me piro Adios Yasuo Adios Yasuo Adios Yasuo Vamos Tibbers Coño un guarda, Tibbers no lo puede romper no Que pena, molaria eh, te imaginas Ramus viene a por mi eh Voy a dejarte a guarda aquí A ver Si, tengo un guarda Ah si, por favor dime que... Yo estoy yendo, no tengo mana eh, pero... Tengo Tibbers Tienen guarda donde yo he estado Esta es la maldición Del sello oscuro, voy bien Me hago el sello oscuro y empiezo a ir mal Si, pasa siempre eh Me lo podria pillado al inicio, pero no... Hay Ram Ahi esta Putada Ostia Coño le he stuneado pero Joder Me he tirado otro ulti Por total lo tengo Ah, que putada Ha hecho flasku Porque... En cero como ha aparecido Joder lo que emite la fiora Vale, venga va Vamos Malphite, confiamos en ti Pum Vale No, pero es que se lo ha hecho bien y todo ¿Sabes? Le he quitado de puta madre, pero... A tomar por culo el item este Jajaja Vale, ahora si me voy a pillar El zonias tío De puto canteo Bueno, voy a terminarme el item de support Y esto Vendo el ping Para pillarme el cronometro Oh Me cago en ti este tío, te lo juro eh Pero donde vas? Donde vas? Te han metido en la cocina No es lo que querías hacer Ya lo se tío Las croquetas o no? Tío Me ha hecho un poco mas Y te ventes en el nexo eh Te has confundido de tienda La nuestra es... Esta aqui eh No, no alli Ah, verdad coño Ves? Sabia que era eso XDXDXD Vale, tengo... A ver, casi en un momento Tengo eh... Sombras gemelas Y con eh... La mejora glacial y demas Pidamos a Rammus eh Espera Si me esperas Espera, espera, espera Hay un puto comien Hay un puto comien Hay un puto comien Bueno, el que caiga Vale, voy a tirar asombras gemelas ya Las acabo de tirar eh Vamos, go Go, go, go A por Rammus Bueno, ah, bueno, pues aparece Tiene que abrirse a Rammus Porque viene por la espalda Rammus eh Te aviso Hasta aqui Rammus Hasta aqui Rammus Ya me he dado cuenta Le tiro a la ulti directamente Se tiene ulti, se tiene ulti Se ha metido Ohhhh Fake Bueno, vamonos Ese combo de la muerte ¿Es fake? Combo de la muerte Oh, es un puto Yasuo, ¿podés lanzar Qs? Corredita Yasuo lanza la joda ¿Utiliza la Q hostia? ¿Para que? A tope Para esto ¿En cuanto tiene R? No, no, ese ten cuidado eh No, no, en veintiséis, veinticinco No, no, en veintiséis, veinticinco Es útil de habilitarla eh La Q, todo Vicaré full Vicaré full Vicaré full Eh, hay infernada Si Hay un guarda aqui No, desaparecemos No, no, no Ohhhh Vale, mio Vamos a tirar uno ¿Que querias que me dieran los lobitos? Mira, ven de aqui, ven de aqui, ven de aqui Mira, hazte el porzor No, no lo toquéis Que no lo toquéis Que no lo toquéis, doña Que seis la hostia, macho Que asco dais Que asco dais, macho Mira que os lo han dicho, eh No lo toquéis Es para cargar esto Joder, macho Que gente, que gentuza Vale, tengo la ulti y tengo el... Yo diría, yo me quedo eh Si se queda alguien conmigo Si se queda alguien conmigo Eh, yo me quedo contigo Bueno, de ti no me fío Vale, a ver, tengo sombra de gemelas, vale Ahí esta, gracias Vale, me la han puesto en guarda aquí, justo Espera, espera, espera Espera, espera Vale, vamos Tu crees que... Podemos, eh Una, dos, dos A ver si a que volteo, eh Ni se te ocurra Hostia 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 ¿Qué? Hija de... ¿Cómo digo eso? Toma, vas y correo Joder, cómo corre, tío Pero qué cojones Está toda mi familia aquí, tío Hostia, yo me piro Nada No, no, no Hija de la gran puta Y yo con el cronómetro Y no lo he usado Estas horas no son buenas para jugar, chicos Estas horas no son buenas Vale, tengo sombra de gemelas Tiene el cronómetro, tío No lo he usado, tío Ahhhh Fuck O sea, aún así la karma Me ha metido una hostia Vale, a la mierda Y hace más de lo mismo No, vete, mal fallito Va, vas a jugar bien, ya que le estamos haciendo el gilipollas La estamos cagando Si, totalmente Nada Esu, ¿qué haces ahí? Yo solo sé que ya suba 3-8 Voy hasta yo mejor Y voy con Annie Support Con mejor agoncial Vamos No me jodas La S ya no me la saco Pero bueno Pero, es que la... Ese tío ¿Ha dicho Pikachu? Hablando de hace No Ha hecho Pikachu Que, que no, que ha sido el charnudo Tu, eh, varón Tengo el tibers, eh Nos puede ayudar bastante Si Bueno, no Ahhhh Tengo las sombras gemelas, eh Vamos a... La tiro, eh Perra Más de puta Se robó el blue No, no, no vayáis, eh No vayáis No vayáis Estamos los cinco juntos No vayáis Yo que no la matáis Vale, jodí con los flashes, macho No vayáis No vayáis Vale, ¿Vanon? Sí Pues sí O esperamos Porque ahora ya está luego JP Mira, este tío se está bagueando Rasul, sí que vas mal Que vas del mismo nivel que la Burling Joder, Shasku, macho Me cago en la hostia Vale, viene Rammus Voy a cargar la habilidad Vale, toco el stun Oh, vale Cogelo ¿Por qué he tirado la ulti? Ni puta idea, Diego Si hace flash o algo Ay, coño Me ha dado Flanqueo, flanqueo ¿Qué maletiras a ulti? Filmeo Y yo... Recargue Mira, ya tienes esto cargado Vale, estoy en top, eh Vale, nosotros cogemos mid Así que cuidado Vale, bien Aquí hemos aguantado bastante bien Bien, worth it Voy a fedar a los minions de arriba, ¿Vale? Chicos, tened cuidado Tienen que llegar antes ¿Queréis que consotea a alguien a la Kaisa? Tengo sombras gemelas, vale Las he usado, eh Vamos De puta madre, worth it Que combo de mierda Que asco Ya ves, eh Pero total Somos la hostia La he realizado yo Espérate que tengo ahora el cinturón este El Hex este No es el cinturón Es el GLP este De los huevos Eh Deka Deka Estoy tanqueando yo, lo se Tranquilos Me he dado cuenta Hemos ganado Os dije que esta partida Se ha ganado Se ha quedado un toque de vida Pero bueno No, no termine No, no termine No, una mierda Termina, termina Que se joda, que se joda Que se joda S Ah, encima He conseguido un S Oh my God Ese menos de puta madre ¿Saca zona ese? Ese menos, pero es para maestría 6 Así que me vale